Si el amor que me tenéis Dios mío es como el que os tengo Decidme en qué me detengo O vos en qué os detenéis Alma mía ¿Qué quieres de mí? Dios mío no más que verte ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte Lo que más temo es perderte Un alma en Dios escondida ¿Qué tiene que desear? Si no amar y más amar y en amor toda escondida tornarse de nuevo a amar un amor que ocupe os pido Dios mío mi alma os tenga para ser un dulce nido para ser un dulce nido a donde más la convenga a donde más la convenga estar o o o bien o o o o o o o o o Gracias por ver el video